1, 2, 3, 2 Aprendo de la vida mientras mi cabeza gira Curando los moretones y sanando las heridas No entres a mi juego mami porque no hay salida Por más gata que tú seas solo tienes una vida Aprendo de la vida mientras mi cabeza gira Curando los moretones y sanando las heridas No entres a mi juego mami porque no hay salida Por más gata que tú seas solo tienes una vida Bye, bye, no sé si te olvidaré Si algún día nombraré las noches de un ayer ¿Qué pasó? ¿Qué se fue? ¿Qué me hizo? Ni lo sé Con mirarte ni pensé, sin alitas me arrojé Es que tienes algo tu mujer, tus ojitos tan cafés Tan hermosa que te ves de cabeza a tus pies ¿Ves? Eres 10 de 10, ¿ah? Lo repito otra vez Vente a mis brazos pa' que ya no pases frío Beso ese cuello mientras te canto al oído Amo ser la causa de todos tus latidos Cuando miro tus ojos sé que noto está perdido Aprendo de la vida mientras mi cabeza gira Curando los moretones y sanando las heridas No entres a mi juego mami porque no hay salida Por más gata que tú seas solo tienes una vida Por pensar en ti ya me estoy quedando sin tinta Cada vez te encuentro una perfección distinta Demasiado fuego pa' mi alma dinamita Me sentía feliz nena y ahora me lo quitas Brillas como el sol, bonita muñequita Hermoso girasol como tu rosa favorita Me vuelvo un poco loco si a tu piel me invitas Mi música es bonita cuando canta tu boquita No, 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 no Gracias por ver el video